Asir Arranz es un niño pequeño en cuerpo mayor que sigue jugando un poco con los juguetes que jugábamos de pequeños pero ahora pues eso, aplicado a las tecnologías Pues curioso, inquieto y quizá ambicioso también Bueno, a mí siempre me ha gustado todo lo que vuela y todo lo que hace, lo que va por el espacio y tal entonces siempre me ha gustado el tema de la astronomía, otras estrellas y tal aunque ahora no me dedico a eso pero hago cositas cercanas Debilidad, que me gustan demasiadas cosas Que hay poco tiempo Que me gusta probarlas todas Oportunidad, pues que al final suelo intentarse de primero en hacer las cosas La realidad virtual, pero no ahora, quizá en dos, tres años Tienen futuro pero seguramente se transformen, de hecho Facebook quiere ahora montar una red social basada en realidad virtual Es un poco mito porque realmente la competencia allí es feroz y es muy difícil sobrevivir pero sí que es un sitio al que hay que ir para ver cómo funciona todo Es una pequeña burbuja que al final es un poco eso, el mito alimenta que todo el mundo vaya para allí Los sueldos son altísimos, los precios de la vivienda han subido muchísimo Con lo cual esto es una pequeña burbuja que en el momento en el que deja de haber inversión O baje un poco, pues aquello explota Pues hombre, deberían invertir mucho más en tecnologías porque las tecnologías avanzan muy rápido Mucho más de lo que las empresas van ahora mismo y de hecho el curso que estamos dando es de tecnología Es un poco de transformación digital en la empresa, ¿no? Cómo hacer que las empresas despierten y se den cuenta que las tecnologías emergentes O se adaptan a ellas o van a ir cayendo en bolsa hasta que va Silicon Valley es muy difícil emular porque al final pasaron una serie de cosas de que había universidad y empresa Yo creo que la universidad tiene que estar muy cerca de la empresa Y también creo que la universidad tiene que estar dando unos contenidos que sean actuales Porque se dan contenidos muy antiguos hoy en día Que no nos diga tanto Y bueno, que al final que busque qué tecnologías le gustan Y al final no hay que saber mucho, yo tampoco sé mucho Lo que me gusta es conocer muchas herramientas Lo importante no es saber tocar muchos botones sino elegir bien qué botón tocar Sí, sí, claro, claro, no Al final lo importante más que nada yo creo que es las ganas de hacer cosas Más que tengas una educación detrás Más orgulloso quizá Malaria Spot Porque era un proyecto social que tenía un trasfondo que podía ayudar a salvar vidas humanas Y era un proyecto en el que se detectaban parásitos utilizando un juego online Analógica, bueno, me gusta apuntar todavía cosas en papel Y cada vez que tengo que pensar algo muy complejo necesito un papel y un boli Sí, bueno, es otra tendencia Al final, hoy en día una moda es el tema de slow food, comida lenta El tema de que la ropa no venga de gente que está explotando en otros países Y también buscar sitios desconectados de la tecnología Creo que en un futuro va a ser muy raro la presencia real de gente Porque la gente va a empezar a vivir en mundos muy virtuales De hecho, hoy en día todo el mundo va mirando a su móvil Entonces, en un futuro yo creo que sí que habrá sitios en los que la gente se vea Y diga, ostras, hay un humano cerca A continuación acá Y ya está listo No No